Los hogares zacatecanos se han abastecido de agua potable, Benjamín de León Mojarro. De abril a julio, el consumo de agua potable en los hogares aumentó considerablemente. Debido a la pandemia, sin embargo, Benjamín de León Mojarro, director de la Gia Paz, aseguró que la demanda se ha logrado abastecer satisfactoriamente, mediante la construcción de cinco nuevos pozos y la adquisición de equipamiento de rebombeo. Esto gracias a que en julio se realizaron 96.200 pagos oportunamente. Durante este periodo del mes de abril, mayo, junio y julio, los consumos en los hogares aumentaron de manera significativa. Se redujeron los consumos en el uso comercial, industrial, hotelero y espacios públicos. Ese volumen de agua se destinó a los hogares. De enero, febrero y marzo tuvimos un acceso a eso que llamamos tarifa preferencial de 89.328 usuarios. En el mes de junio, que correspondió al periodo más intenso de consumo de agua, eso se redujo a 82.653 pagos con tarifa preferencial. Por fortuna, en este mes de julio, esa cifra ya se modificó y ahora acaban de pagar 86.563 usuarios la tarifa preferencial, que es de 140 pesos principalmente para consumos inferiores a 10.000 litros o de 213 en uso también doméstico de los sectores 3 y el resto que tuvieron un incremento del consumo de agua porque es normal cuando las familias completas están en el hogar todo el día, se incrementa el consumo. Ahora, ¿cómo se logró hacer, suministrar ese volumen adicional? Fundamentalmente porque la Chiapas en los últimos dos años, 2018 y 2019, y lo que llevamos del 20, ha trabajado en la construcción de nuevas obras, nuevos pozos. Ha equipado sus pozos y rebombeos de manera significativa y fundamentalmente ha llevado a cabo una reingeniería operativa al interior de Chiapas. ¿Qué obras son importantes, relevantes de estas que menciono? Fundamentalmente son la incorporación de cinco nuevos pozos con todas las obras complementarias, la adquisición de equipamientos electromecánicos para renovar y rehabilitar 31 pozos y equipos de rebombeo y la reposición de 10.250 metros de tuberías de diferentes diámetros que presentaban ojugas o taponamientos. Gracias. 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 Gracias.